Sal de ahí, Joaquín. Soy tu grandpa. ¿Eres mi qué? Oye, deja de ser negro y ven acá. Observa, Joaquín. Quizá esto te logre convencer. ¡Tío! Siempre que intento buscar material de investigación, sale una foto de su masculina y musculosa espalda. ¡Tiene la marca de nuestro linaje en su cuello! ¡Ha tomado control del cuerpo de nuestro ancestro, Jonathan Joestar! Sí, suena excelente. Nos volvemos a encontrar, Jojo. Y qué sorpresa. Hasta la enfermera. Eres todo un galán. Pero hoy no es tu día de suerte. Digamos que esta vez, tendrás que llevarte a la chica contigo. ¡Al infierno! Oye, Vaquerito, ¿no piensas dejarme aquí varada en este desierto seco? Pues si tanto lo quieres, puedes quedarte con Dumbo. Un hombre de verdad, hace su camino a tres patas. De derecha, izquierda y la confiable justicia. Que sea justicia cada vez que hay tiempo. Ay, Vaquero. No tienes por qué ponerte tan sucio conmigo. No, en serio. Estoy hablando de mi fusca. No vengas. Vaquero. Cásate con... Ay, muchachita. ¿Qué más quisiera casarme contigo? Pero es ilegal. Tienes 17 años. Y la uno lo prohíbe. Aparte, son 12 años de condena. Aunque bueno. Si pude aventarme... Seis años de primaria, tres de secundaria, dos de preparatoria y otros cuatro de universidad... No me caería nada mal otros 12 años en la condena. Pero... Pero no. El amo Dio es primer. ¡Lígale! ¡Oígame, corvos! ¿Cómo es esa vaina de que usted anda viéndose con una peladita? No, 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 no. No es ninguna pelada. Más bien está bien peluda, pero... Eso es historia, patro. ¡No me venga con esas maricadas, holgores! Le estoy preguntando que por qué anda de mimo con una niñita. ¿Usted tiene tanto tiempo libre así que cree que me puede hacer esperar o qué? No digas babosadas, Chegue. Además, tú bien sabes que si hay pelito... ¡Ay, delito! Si ya cumple la docena, no hay condena. Te trae sujetador hasta el fondo sin temor. ¿Qué le parece si vamos y le damos una bienvenida a esos forasteros? A ver si siempre es el negro el que muere primero. ¡Ríese, hombre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ah, qué extraño Siento que estos últimos días se han pasado extremadamente rápido Así es, chico El tiempo de verdad que se ha pasado Rápido, rápido Alto ahí ¿Quiénes son ellos? ¿En serio no lo recuerdas, Joaquín? ¿Alguien ya se decidió sobre lo que vamos a pedir de comer? ¿O yo lo haría? Si yo supiera, Chinchón Oh, miren Bonjour, bonjour Si me disculpan un segundo ¿Hombres de apariencia sospechosa? ¿Será que son turistas? Alto ahí ¿Quién eres tú? ¿Quién es el come madres de allá? ¿En serio no lo recuerdas, Jojo? ¿Dónde rayos estoy? ¿Qué ha pasado? Ah, cierto Ya lo recuerdo Te obliteré por completo hace unos días Eso no fue lo que pasó Ok, tal vez sí fue lo que pasó Pero todo esto es muy extraño Nadie puede esquivar mi Emerald Splash En primer lugar ¿Cómo rayos te las arreglaste con la enfermera? Es hora de que aprendas una lección, Jojo ¡A las enfermeras! ¡Se les pide permiso! ¡Esmeralda! No puedes huir Jojo Nadie puede esquivar mi Rocío Esmeralda ¡Esmeralda! ¡Esmeralda! ¡Imposible! ¡Nadie puede! Y listo Como nuevo Muchas gracias El Kakeyoin Donita es loca, ¿cierto? Eres muy guapo Debes de tener a todas las muchachas locas en el colegio Si quieres, puedes quedarte aquí la noche Oye, papá Kakeyoin dormirá en tu cama ¿En mi cama? ¿Conmigo? ¿Por qué no gastas el dinero que te mando en más camas? ¿Eres consciente de que el dinero lo envían en efectivo? ¿Tienes idea de lo sospechoso que es eso? Lo he tenido que esconder bajo el piso de esta casa desde que llegaron los verdes con el Benjamín Franklin S ¿Por qué crees que es tan grande este lugar? Pobre Speedwagon Nunca terminó de lavar su dinero Espera un momento A ti no te envío dinero en efectivo Te envío cheques ¿A qué demonios te estás dedicando? Además, nunca estás aquí Y papá Kueyo siempre se queda en un hotel cuando nos visita Es ridículo ¿Qué tiene de malo ser el esposo de una doctora en filosofía? ¿Filosofía es el primer problema? Caray, qué tipo Anciana Enia Te crees muy astuta por traerme prostitutas cuando te pedí que liberaras a mi jauría de chihuahuas, ¿verdad? Esos perros no han comido algo decente en semanas, señor Dio Nuestro presupuesto está algo preocupante ¿Y cuál es, mujer arrugada? La razón de esta situación Pues, ha gastado mucho dinero en mercenarios Necesarios Y debo recordarle que ha estado usando mi tarjeta de crédito, señor Dio ¡Tonterías! Te preocupas mucho por el dinero, Anciana Enia En este mundo solo existen tres cosas importantes Yo, Dio y Warcraft ¿Verdad, mi querido Sahuardo? ¡Sobordo! Espero que esta vez funcione El muchacho que usted sedujo ha cambiado su mirada ¡Por la de una mujer! Y mayor que él ¡Uy! Atrevido La juventud de hoy en día me excita Me pone Dióptrico ¿Qué dices? Le pongo una maldición a la mujer con la que caeó y me está haciendo infiel Yo me encargo, mi Lord En cuanto a los otros insolentes Haré que mi hijo ponga la basura en su lugar ¡Allá comenza en su lugar! Tranquilo negro, tranquilo Si el chabana no murió Pa' que te estés asustando Con un cucharón ¡Canta María Madre! No, parece un holograma y tú Si el señor Yulter se entera No, no puede ser Mi hija Maldito seas, Jonathan Maldita sea ¿Por qué tengo ganas de ir al baño ahora? Es ahora o nunca, viejo Sí Tienes toda la razón ¿Tío quiere un shonen de pelea? ¡Démosle un shonen de pelea! ¡Holy! Papá Tú Y yo Y Sabu Mafu ¡Holy, tranquila! Debes descansar Joaquín Tráele agua a tu progenitora, por favor Señor, yo tarde ya tengo todo listo Pero mire Encontré este librito con dibujito ¡Qué lindos bichos! A ver si de verdad estoy bien sorprendido con la calidad del dibujo Así que irán a Egipto, eh Aguardo un momento ¡Horra! ¡Horra! Entonces estamos aquí Porque yo dije Egipto Sin razón alguna ¿Saben? Toda esta trifulca de eventos extraños me recuerda a mi plato favorito Un platito de avellanas que de día se recoge y de noche se derrama En el cielo de verano Brillan y brillan Se encienden y se apagan Pero no son bombillas Oh, ya sé Eh, una estrella Es una estrella, ¿verdad? ¡El rojo! ¡El marco! Eso es tremendamente innecesario Hice un reloj en esta mesa No cumple ningún propósito Y de hecho no existe manera de que controle si se llega a mover más o no Pero es hermoso Te mataré antes de que marque las doce Porque nunca las va a marcar, Cenicienta ¿Por qué siento que eso fue sutilmente racista? Te voy a dar un consejo, Vaguecito A mí tú me puedes insultar todo lo que quieras Te puedes burlar de mi madre si quieres Pero a mí A mí nadie me desafía teniendo un peinado tan ridículo como el tuyo Si tú quieres un pedazo de este chocolate Déjame decirte que te lo derrito ¡Tabia! Debo admitir que nadie normalmente se burlaría de mi cabello Pero creo que cometes un error El del peinado extraño no soy yo No es nada personal, Negrito Pero será mejor que resolvamos esto fuera de este establecimiento No quiero dañar un lugar que me ha servido bien A pesar de no entender su extraño lenguaje Además, tu stand es más fuerte al aire libre ¿No es así? ¿Por qué no maximizar nuestras ventajas Al luchar en un campo apto a nuestras habilidades? Oye, Abdull Tengo otro acertijo para ti Sé que lo entenderás Es así Se corta y se expresa Se hace trozos y presas Tostadas Tostadas a la francesa ¿Qué conste que yo lo dije primero? Digo Exactamente Increíble Con esa estatua ha recreado y conjurado la sutil belleza del periodo barroco ¿Ya ves, Abdull? Tu stand se ve bastante bien Para ser una gallina ¿Cómo dijo? Ay, no es para tanto El último en llegar a la meta es marica Oye, machu Huracán De fuego cruzado Permíteme preguntarte algo, Abdull ¿Dónde está tu dios? ¡Ahora! Ah, disculpa Eso fue insensible Olvidé que eras egipcio ¿Cuál de todos tus dioses debes rezarle ahora? ¡Esto no tiene sentido! Tranquilo, Abdull ¿Qué decía el tío Botino? Ah, sí Si un día te queman vivo Asegúrate de tirarle piedra A quien te lo haya hecho ¡Epa! ¡Esto no tiene sentido! ¡Qué increíble batalla! Ambos son capaces de utilizar sus juegos argumentales para poner a su oponente en desventaja en situaciones ultra específicas Listo, sigamos con el día de Egipto Entonces, Jotaro ¿No es el único complot a armar? ¡Bravo! ¡Bravo! Este tren no tiene frenos ¡Así es, dios! Prepárense Que ya viene lo bueno Permíteme mostrarte algo Que hará tu mente estallar Voy adelante ¡Maldito sea, Saraki! Siento que debería estar diciendo algo estúpido en este instante Pero no se me ocurre nada Puedo apostar que ahora debes estar... Flipando ¿Qué tal un poco de tu propia medicina? ¿Qué tal un poco de tu propia medicina? Dusta Pero eso no fue lo único que pasó en esa batalla No solo perdiste Perdiste porque tenía un tubo en el recto que no te permitía concentrarte en tu objetivo real ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que no puedo contra lo que sea que nos estás echando en este instante? ¿Solo porque tengo problemas gastrointestinales? Mis labios se mueven pero tú no me escuchas Escucha, negrito No sé quién o qué crees que eres Pero a mí, tío Me vale una mierda Mi hermana fue asesinada por este patán de dos manos derechas Por eso es que estoy de pie frente a ustedes Tío, es la razón por la que todo te está pasando ¿No entiende que él es lo que realmente importa? Un cobarde como tú no puede hablarme de lo que realmente importa No eres capaz de entenderme porque solo eres un personaje unidimensional Cuya única función es estar ahí parado poniéndole nombres a los stands Como si eso significara algo ¿No te atreves? Deja de pretender que eres el único que entiende lo que significa ser un personaje secundario, Atul Deja de pretender que eres un personaje secundario, Atul Deja de pretender que eres un personaje secundario, Atul Deja de pretender que eres un personaje secundario, Atul ¡Gracias! La pistola es más poderosa que la espada O eso dice el guión ¿No es así, Polnareff? ¿Quién podrías ser tú? Puedes llamarme Holos Si así te apetece, claro está El señor Dio me pagó un monto ridículo por deshacerme de ustedes Y sabes, por un tiempo consideré quedarme con el dinero Jamás me podría encontrar con ese inútil vampiro ¿Por qué crees que no sale a la luz del sol? Es débil Y necesita que sus peones hagan el trabajo sucio por él Escucha, Grandulón Ya sé por dónde viene esto, así que permíteme dejártelo claro Estoy buscando a un hombre con dos manos derechas y que dice Cada vez que va a matar a alguien ¿Lo has visto? Pues sí, somos compas Está aquí mismo, de hecho ¡Por aquí! ¡Qué tontería! Será la paga más fácil de mi carrera ¿Qué se siente ser un personaje secundario? Polareff ¡Maldición! ¡Esto no puede ser el final! ¿Oh sí? ¡Negro veja! ¿Y tu poder para crear clones? ¡Maldita sea! ¿Me estás retando? Escuchen, hay una muchacha muy bonita esperando Si ya se les acabaron los truquitos de fiesta Hasta un lado, Polnareff Te voy a mostrar que no soy ningún personaje secundario ¿Dónde demonios están el baño en esta maldita ciudad? ¿Dónde están? Señor Adol Polnareff ¿Se los habrá llevado el Ayuwoki? ¿Se los habrá llevado el Ayuwoki? ¡No! ¡Qué lástima que seas uno de nosotros, Adol! Si fueses el protagonista Esto no habrá pasado Es una pena ¡Maldición! Siempre es el negro primero Eso es lo que le pasa a las personas que creen que ya todo lo tienen resuelto ¿Qué demonios, Polnareff? ¡El señor Adol simplemente estaba preocupado por ti! Yo no sé, ni entiendo la mitad de lo que digo, ¿está bien? Simplemente no entiendo ¿Estás llorando? ¿Para qué estamos aquí? Si solo vamos... ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! Gracias por ver el video.